En V34 nos acompaña esta mañana Óscar Matute, diputado de Euskal Arria Bildu en el Congreso. ¿Qué tal, Euskal Arria Bildu? Qué bueno, bien. Creo que no ha podido saborear mucho las Navidades, ¿no? No, no soy uno de esos que perdió el olfato y el gusto por culpa del dichoso virus, pero bueno. Lo ha cogido y ya se lo ha quitado del medio. Sí, sí, sí. No le pegó muy fuerte, ¿no? Sí, nada, pues Navidades improvisadas, como todo el mundo, ¿no? Esas que se van cayendo comensales, según va a acercarse la fecha, tienes que reubicar y reasignar los recursos, pero bueno. Sí, porque en el Congreso han caído unos cuantos, casi, no sé si se puede hablar de brote, pero hubo un ante justo de las Navidades, cayeron muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Noticia oficial no llega a haber, pero se hablaba de 50, 60, así que sí, fue una barrida importante. Bueno, en este momento, en este contexto, ahora mismo en el Congreso, hoy están entre comillas de cumpleaños, la elección de Pedro Sánchez, la investidura cumple dos años. ¿Qué balance hace de estos dos años de gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios, evidentemente? Pues son años que parecen siglos, ¿no? Nos ha pillado la pandemia por medio, que ha alterado la vida de todo, también la equidad del Congreso, y luego yo creo que han sido también dos años bastante frenéticos, porque son dos años en los que, más allá de lo que pasa en esas cuatro paredes, nos hemos enfrentado a un clima cada vez más crispado, cada vez más tensado, y donde los marcos de la extrema derecha se han acabado instalando, por dejación también de mucha gente, y no es una crítica directa a nadie, pero también los medios de comunicación y otra gente, o de algunos medios de comunicación, va a ser más exacto, que han dado normalidad a una agenda de la extrema derecha que viene marcada por bulos, que viene marcada por mentiras, pero que hace y genera marcos que en el fondo influyen en las decisiones. Así que ha sido una mitad o una legislatura, en su transcurso hacia la mitad, pues bastante intensa. ¿De momento usted a Pedro Sánchez le pondría un aprobado? Bueno, no lo sé, estamos a mitad de legislatura, si uno atiende a su acuerdo de gobierno y a sus compromisos con la otra fuerza política, en este caso con Unidas Podemos, del Partido Socialista, y lo que pretendían hacer, pues yo creo que todavía queda mucho por hacer. Se han ido haciendo algunas cosas, es verdad que la pandemia seguramente ha alterado ritmos y voluntades, porque ha tenido que centrar el foco de atención en esa realidad, pero no es menos cierto que todavía queda muchísimo por hacer. Yo esperaría a final de legislatura para poder emitir un resultado, un veredicto sobre eso, pero en cualquier caso nosotros siempre hemos dicho que lo que no se haga ahora difícilmente se va a hacer después, que este es el momento y es el contexto histórico, este sí, que nos toca vivir para poder demostrar que quienes se dicen de izquierdas cuando gobiernan hacen cosas diferentes a las que haría la derecha. Todavía tiene que ganarse el aprobado entonces, ¿no? Sí, bueno, como todo, no es difícil decir a mitad de curso el resultado final que va a obtener un alumno. ¿Habla poco con sus socios el presidente del gobierno? Bueno, yo creo que el presidente… ¿Con ustedes habla el gobierno? El gobierno, es decir, bueno, yo creo que el gobierno a través de sus diferentes responsables ministerios viene hablando, pero es cierto que lo hace en momentos muy concretos, es decir, cuando llega presupuestos hablan, probablemente porque no les queda más remedio y quieren sacarlos adelante, entonces hablan, y en la tramitación de alguna de las leyes, de leyes importantes, la de transición ecológica o la ley de residuos y suelos contaminados, otros hablan, pero bueno, yo creo que se debería hablar mucho más y creo que en el fondo tienen que interiorizar que el gobierno lo componen dos fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, pero que esas dos fuerzas políticas por sí solos no son capaces de llevar hacia adelante sus proyectos, necesitan del concurso del apoyo de otras fuerzas políticas y hay el soberanismo e independentismo de izquierdas presente en el Estado español, en el Congreso de los Diputados, pues tiene la fuerza determinante, tiene la llave para que salgan adelante o no y yo creo que ahí sí hace falta, desde luego, una mayor interlocución. No vale con que nos traigan las cosas y en último momento nos intenten situar a nosotros o colocar a nosotros la presión de que algo salga o no salga cuando has tenido tiempo antes de presentarlo para poder madurarlo, para poder contrastarlo, para poder incluso implementarlo y hacer así más fácil. Yo creo que esa es una asignatura pendiente. ¿Quién es el interlocutor del gobierno con Euskal Herria Bildu? ¿Es el ministro Bolaños? ¿Es la parte de Unidas Podemos? No, como he dicho, Bolaños lleva poco tiempo, o sea, tampoco, es decir, llevamos dos años de legislatura, Bolaños lleva unos meses de ministro, no podría haber sido él interlocutor en estos dos años. Ha habido diferentes interlocutores, pero como digo, está bastante sectorializado, es decir, no hay un interlocutor general, es decir, no hay un ministro que sea quien se ocupe de estas cosas, sino que son diferentes interlocutores según las materias y las cuestiones a abordar, y los hay tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos. Ahora mismo supongo que estarán hablando de la reforma laboral. Ahora mismo se está hablando de la reforma laboral y nos gustaría poder hablar con el gobierno de la reforma laboral, yo creo que esa es la expresión más certera. O sea, nosotros hemos tenido un encuentro el 30 de diciembre con personas del Ministerio de Trabajo, donde nos explicaron qué era lo que pretendían hacer, nos vendieron las bondades que según ellos tenía dicho acuerdo, nosotros les trasladamos nuestras dudas y nuestras preocupaciones y a partir de ahí lo que estamos esperando es que contacten con nosotros, que podamos abordar en serio una negociación, un intercambio real de opiniones, no simplemente que nos junten para cumplir con el expediente, pero nos vengan a decir desde el inicio de la reunión que esto es como un plato de lentejas, que lo tomas o lo dejas, ¿no? Sobre todo por eso que he dicho antes, porque al final no se le tiene que olvidar ni al PSOE ni a Unidas Podemos que su gobierno tiene 155 votos y necesita 176 para tener esa mayoría absoluta y que en esos 176 el concurso del soberanismo y el independentismo de izquierdas, de Esquerra Republicana de Cataluña, del Venegá, de Euskal Herria Bildú, es fundamental. O sea, que no percibieron la receptividad que esperaban. Bueno, ya digo que fue un intercambio de pareceres, ellos nos trasladaron, como digo, cuáles iban a ser los elementos de esa reforma y nosotros les trasladamos las carencias que entendíamos que tenía y les señalábamos también en un contexto o en una lectura más general lo que podía suponer una oportunidad histórica perdida, si no se llevaba a efecto aquello que se había comprometido por activa y por pasiva, no ya solo con nosotros el 20 de mayo del 2020, a través del acuerdo firmado con el Partido Socialista y con Unidas Podemos, con Euskal Herria Bildú, de derogación completa de la reforma laboral, sino en sus propias declaraciones desde el 2012, que se aprobó la reforma laboral del PP, hasta la actualidad. La hemeroteca o la maldita hemeroteca que se dice es así y les puedes mostrar innumerables ocasiones en las que unos y otros han venido señalando la necesidad de la derogación completa, tanto cuando están en la oposición como en el gobierno. Y desde hace, como digo, 10 años hasta hace mes y medio. ¿Por qué? ¿Qué es imprescindible? ¿Que tenga que cambiar en ese texto para que Euskal Herria Bildú vote a favor? ¿Qué elementos? Bueno, yo creo que son muchos, yo no querría aburrir a la audiencia, pero... Sí, yo creo que hay dos elementos centrales que venían derivados de la reforma laboral del 2010 de Zapatero y reforzados en la reforma laboral del 2012 de Rajoy, sin diálogo social y con el acuerdo solo con la parte empresarial, con la patronal, que significaban que en favor de la flexibilidad había que favorecer la posición de control y de dominio de los empresarios sobre los trabajadores y eso se hacía en dos elementos, con una posibilidad de descuelgue de los convenios por parte de los empresarios, es eso que tiene que ver con la estatalización de los convenios y otro elemento que tenía que ver con los despidos, es decir, para que hubiera mayor flexibilidad tenían que... Decían esas reformas laborales, evidentemente no nosotros ni nosotras, tenían que favorecerse las condiciones de despido. Pues nosotros creemos que en esos dos elementos hay que hacer mucho y en esos dos elementos hay cuestiones y materias fundamentales que no aparecen en esta reforma laboral, no aparece la desestatalización, es decir, aquello que significa que los convenios autonómicos y provinciales puedan prevalecer sobre los estatales, eso en la Comunidad Autónoma Vasca y en Afarroa, en Euskal Herria, se entiende muy bien, pues porque por fruto o por resultado de la lucha sindical y de la presencia sindical importante que hay en este país, se consiguen mejoras objetivas para los y las trabajadoras con respecto a otras realidades. Perder esa capacidad de autoorganizarnos es un paso atrás importantísimo o si se quiere, no es el paso adelante que necesitábamos. Y en lo que tiene que ver con los despidos también, es decir, a la gente igual se lo ha olvidado, pero antes del 2012 las indemnizaciones por despido eran mucho más altas de lo que lo fueron después del 2012. Creemos que esa garantía tiene que estar para los trabajadores, como creemos que tienen que estar los salarios de tramitación, como creemos que tienen que estar la pertinente autorización administrativa para un ERE, que ahora no existe y que permite desmanes como el que han vivido en PCB y TP en Baracaldo o el que se ha vivido en Tuacex, cuando luego después los tribunales, meses después, han tenido que sentenciar que evidentemente las causas objetivas que aducía la empresa para reducir plantilla no existían como tal, porque ese es el elemento fundamental, la causalidad. Es decir, cuando uno determina que un empresario se pueda acoger a diferentes lecturas para reducir plantilla y abaratar costes, si esas causas son causas bastante subjetivas, pues tú lo que estás haciendo es darle una carta ganadora, una carta de oro a los empresarios. Y eso en la reforma laboral creemos que no se toca, la causalidad en el empleo se debería tocar. Por lo tanto, creemos que son muchos los elementos que hay encima de la mesa que hay que modificar. Si al final Sánchez pacta la reforma laboral con la derecha, ¿esto quebraría, tocaría su confianza y la confianza del gobierno con sus socios? ¿Perdería de alguna forma algo de su confianza mirando ya a lo que falta de legislatura? Yo si fuera Sánchez me preocuparía más de la pérdida de confianza que eso supondría en todo el electorado de izquierdas que les agupó al gobierno, que en lo que nos pueda parecer a nosotros y a nosotras. Nosotros y nosotros en Euskal Herria Bíldo hemos sido bastante claros. Cumplimos nuestra palabra, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos y tenemos el compromiso con la clase trabajadora de este país, con la clase trabajadora de Euskal Herria, de defender sus derechos y su dignidad y de recuperar todos los derechos que durante décadas les han ido arrebatando. Esa es nuestra línea de actuación y de ahí no nos vamos a mover. Y lo que le decimos al gobierno es, puedes buscar una salida fácil, que es optar por un acuerdo tácito o expreso de la reforma laboral con la derecha, pero probablemente todas las personas que en el Estado español, desde una óptica de izquierdas, apostaron por una mayoría de izquierdas porque entendían que es así iba a restituir los derechos que les han sido arrebatados durante décadas, pues se vean defraudados. Y si se ven defraudados, pues probablemente sus posibilidades de éxito en futuras contiendas electorales serán muy reducidas. ¿Pero ustedes mantendrían la misma relación como socios con el gobierno? Nosotros seguimos diciendo... Obviamente repensárselo. No, nosotros vamos a seguir trabajando siempre en defensa de los intereses de la clase trabajadora vasca y, en definitiva, de la clase trabajadora del Estado español porque compartimos el mismo marco legislativo en muchas cuestiones. Esa es nuestra línea de actuación y esa no va a variar. Nosotros no vamos a frivolizar con los derechos de la gente ni con los derechos de nuestro pueblo. Es decir, cada vez que haya una iniciativa que pueda suponer blindar derechos, reforzar derechos, vamos a estar ahí. Pero lo que sí que le decimos es que esta es una oportunidad histórica, que ese gobierno más progresista de la historia no va a tener cheques en blanco de manera continua porque la gente que vota a la izquierda, generalmente, de otras tengo menos conocimiento, pero la gente que vota a la izquierda tiene un alto nivel de exigencia sobre el voto que deposita. Y ese alto nivel de exigencia tiene que ver con que se cumplan las promesas que se hacen. Porque Sánchez tiene presupuestos por algo. Sánchez tiene presupuestos por algo y ustedes eso lo saben. Claro, claro, claro. Sánchez tiene presupuestos porque las fuerzas de izquierda decidimos seguir permitiendo que este gobierno pueda llevar a efecto aquello que dice que quiere hacer. Y para que eso, además, supusiera un freno o un dique de contención hacia el auge de las derechas y la extrema derecha. Pero para que lleve a efecto ese compromiso, lo que tiene que hacer son tomar medidas que amplíen el escenario democrático en el Estado español, que garanticen la existencia de más derechos y que los blinde. Porque creemos que vivimos tiempos aciagos y que vivimos tiempos también de gran incertidumbre y donde los intereses económicos y donde las élites económicas probablemente tienen otras preferencias en el gobierno que la que pueda suponer un gobierno de izquierdas. Pero con eso no se puede contemporizar. Con eso lo que tienes que hacer es buscar el guiño y la alianza con los sectores populares de tu país para generar un escenario que sea beneficioso para ellos y para ellas. Porque, en definitiva, para eso te presentas. Nosotros, a diferencia de la COE o a diferencia de Confebás, nosotros nos presentamos a las elecciones y adquirimos un compromiso público a través de nuestro programa con la gente. Y, desde luego, Oscar Herrera Bildu está dispuesto a no defraudar ni una coma ni una letra de lo que comprometió con la gente. Que no era otra cosa que defender sus derechos, que defender sus dignidades y que defender vidas dignas de ser vividas. Por cerrar ya el tema reforma laboral, ¿cree que Yolanda Díaz tiene motivos para presumir de la actual reforma, de este texto actual? Yo creo que estamos más enfrascados en una batalla por el relato que en otra cosa. Yo creo que, o yo me sitúo entre aquellas personas que creen que esta es una oportunidad histórica que no se debe desaprovechar más que que esto sea una reforma histórica. Y creo que hay muchos elementos, y ella es consciente, estoy seguro, que hay muchos elementos en esa reforma laboral que ha conseguido sacar adelante con el acuerdo también de la COE, que se quedan cojos. Se queda cojo todo lo que tiene que ver con la estatalización o con la desestatalización en el ámbito de la prioridad aplicativa de los convenios, el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, que se queda muy cojo en el artículo 41, que es todo lo que tiene que ver con la causalidad. Con la causalidad para el despido, en las indemnizaciones por despido, en los salarios de tramitación, en la autorización administrativa para los seres. Yo creo que hay una materia muy importante que creo que tiene que ser consciente porque lo decía hace dos meses, no porque yo le atribuya o intuya unas u otras voluntades. Ella misma definía todos esos elementos como elementos importantes. Si no están esos elementos en la reforma que ha presentado, es evidente que hay mucha materia en la que trabajar. Y lo que creemos es que hay que hacerlo. Y la garantía que Euskal Herria Bildu traslada a toda la ciudadanía vasca y al conjunto de la ciudadanía del Estado español, es que va a seguir trabajando por restituir todos los derechos arrebatados por las anteriores reformas laborales. En esta segunda parte de legislatura hay varios proyectos de ley en los que el Gobierno va a necesitar sí o sí el apoyo de sus socios, entre ellos la reforma de la ley Mordaza, la ley de memoria democrática, la ley del solo sí es sí, la ley audiovisual, la ley de vivienda. ¿Cuál es prioritaria para E.H. Bildu? ¿En cuál cree que puede llegar a un acuerdo? Y espera llegar a un acuerdo con el Gobierno. Todas. Por eso nosotros señalábamos con este debate que se ha suscitado en torno a esta reforma parcial laboral que estará en una prueba del algodón, que era un elemento que nos permitía y servía, no solo a nosotros y a nosotras como fuerza política, sino al conjunto de la ciudadanía, para medir cuál era la voluntad y la intensidad de este Gobierno para llevar a efecto esos cambios. Es decir, si las presiones externas a lo que se vive en el Congreso de los Diputados, donde cabe recordar que hay una mayoría de izquierdas para sacar todo eso, era capaz de torcer el brazo y la voluntad del Gobierno. Porque esos son elementos muy importantes. Todos los que ha señalado, la ley de vivienda, la ley de mordaza, la ley del solo sí es sí, son elementos que permiten poner a la sociedad en una dirección o estancarla en la dirección en la que venimos. Enfrascados desde hace décadas, que es la de una agenda neoliberal, donde al final los derechos de la ciudadanía son a veces obstáculos para los intereses de las grandes economías. Y nosotros lo que decimos es que en este contexto histórico, con esta mayoría, es posible llevar a cabo una agenda transformadora que permita ampliar derechos, que permita ampliar libertades y que permita dibujar un escenario de futuro para la gente que tiene más que ver con los ideales de la justicia, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad que con los que emanan de la unidad de mercado universal, que parece que ahora se impone, que es simplemente que las personas, antes que personas, seamos consumidores y peones. Nosotros creemos en las políticas pensadas por y para las personas y sobre todo por y para la dignidad de la vida de las personas. Y ahí es donde vamos a seguir diciendo y por eso decía que todas esas son importantes y en todas esas vamos a seguir dando todo lo que seamos capaces de dar, es decir, todo lo que tengamos para dar para que sean reformas de calado que dibujen un escenario de futuro diferente. En un escenario también preelectoral como nos encontramos ahora en el Estado, por las elecciones de Castilla y León, ¿cree que va a ser más difícil que H. Bildu negocie y llegue a acuerdos con el Gobierno? No debería porque la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados no va a variar. Es cierto que va a haber un ciclo electoral en Castilla y León, no parece tampoco descabellado pensar que a las elecciones de Castilla y León le puedan seguir unas elecciones en Andalucía, dentro un poco de la lógica y de la agenda del Partido Popular para intentar mostrar músculo electoral para aspirar a saltar el poder en el Gobierno central, pero hasta el 2023, si no me equivoco, hasta el noviembre del 2023, no hay elecciones en el Estado español para el Congreso de los Diputados. Mientras esas elecciones no se den, la mayoría y la aritmética que sostiene este Gobierno es una mayoría de izquierdas y por tanto es con esa mayoría de izquierdas, con lo que llaman el bloque de la investidura, con quien debería intentar acordar las cuestiones básicas. Pero claro, como es lógico, o como debiera ser lógico, parte de esas formaciones de izquierdas, al menos las que representa el soberanismo y el independentismo de izquierdas, las que representa Euskal Herriabil y otras fuerzas políticas catalanas y gallegas, lo que le plantean es que nuestros votos están ahí para fortalecer políticas que profundicen en derechos, para fortalecer políticas que profundicen en igualdad y en solidaridad, no para llevar a cabo una agenda que cuente con el beneplácito del orden neoliberal y que permitan seguir asentando un modelo donde la pobreza tiene que ser una realidad endémica entre una parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas, donde cada vez más gente tenga que recurrir a las ayudas sociales porque no llega a fin de mes, donde cada vez más gente, aún trabajando y aún teniendo trabajo, pueda, no, tenga que vivir en los márgenes de la pobreza. Nosotros queremos acabar con eso y para eso tienen nuestros votos. Para otras cosas tendrá que buscarlos en otro lado. Señor Matute, usted vive a caballo entre Euskal Herria y Madrid. ¿Qué opina de la gestión política de la pandemia que están haciendo tanto el gobierno de Sánchez como el de Urcullo? Bueno, yo en Euskal Herria trabajo en Madrid algunos días. Pues yo creo que, yo intento ser justo en esta realidad. Intento ser justo y lo digo de verdad. Y sé que esta es una realidad sobrevenida, complicada de gestionar y que seguramente a todos los gobiernos les provoca contradicciones. Pero yo creo que hay un elemento que es fundamental, con independencia de esas dificultades que, como digo, le sobrevienen a cualquiera que gobierne del signo que pueda ser. que es anteponer el derecho a la salud de todos y todas, con independencia de su nivel de renta, con los intereses económicos de según qué grandes empresas. Para mí esa es fundamental. Y la segunda tiene que ver con la defensa de lo público y con el cuidado común. Y en la defensa de lo público yo asisto con mucha preocupación y ahí, por desgracia, no veo una excepción, no digo que sea igual, pero no hay una excepción absoluta, en el debilitamiento de la sanidad pública. A mí me preocupa muchísimo que la atención primaria en Euskadi, como seguramente les preocupará a otros ciudadanos en el Estado español, y yo conozco menos esa realidad, pues se haya visto tan debilitada. Es decir, la gente está cabreada, está hastiada, porque quienes tienen críos y llaman al pediatra les dan citas para dentro de siete o ocho días, quienes necesitan una consulta médica la tienen que hacer por teléfono cuando perdemos la presencialidad que parecía tan importante. Y a mí es donde me preocupa mucho esta cuestión. Es decir, yo ya sé que con la pandemia van a venir, pues como nos está pasando ahora con esta especie de contagio masivo, situaciones excepcionales sobrevenidas. Pero yo creo que hay que tener la garantía de reforzar la sanidad pública, que hay que tener la garantía de entender que el bien común es un valor absoluto que tenemos que fortalecer, y que además la salud, el derecho a la salud de todos y todas, con independencia de lo que dispongan o de la renta de la que dispongan, está por encima de cualquier consideración. Un par de asuntos más brevemente. El primero sobre los abusos en la Iglesia. El otro día el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso anunció que va a proponer a Esquerra y a E.H. Bildu que se investiguen los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. ¿Les ha llegado ya esta propuesta o estarían dispuestos a participar de ella? Sí, yo creo que ha habido un cierto desfase entre la comunicación y la realidad. Llevábamos tiempo trabajando esta propuesta. Es verdad que hace meses se nos trasladó esta posibilidad. Nosotros dijimos que sí, que estábamos dispuestos a trabajar esta realidad. Y ahora se ha anunciado que van a contactar con... Bueno, si ya se habían contactado, ya habíamos dado el sí desde hacía tiempo y desde luego no era por nosotros y nosotras, no era por las gentes de Euskal Herria Bildu que esto haya tardado tanto en ver la luz. Nos parece necesario, nos parece que además en contextos políticos no muy lejanos como Francia y otros lugares han abordado estos debates con un cierto rigor y es que los abusos en la Iglesia se han dado, yo no me atrevo a decir que ahora se estén dando, pero se han dado y se han dado con demasiada frecuencia. Y se han dado además con una cierta impunidad por aquello de su estatus especial, sus legislaciones especiales de las que goza el clero. Y eso ha permitido que determinadas actuaciones gravísimas en cualquier sociedad se solventaran con el silencio, solventaran con un código sancionador propio que nada tiene que ver con la justicia ordinaria. Y yo creo que hay que perseguirlo, creo que hay que juzgarlo y creo que la sociedad tiene derecho a saber lo que se ha venido haciendo. ¿Qué opina de la polémica de las macrogranjas del ministro de Consumo y la ofensiva de la derecha contra él? Pues a mí me parece una polémica artificial, me parece una polémica que tiene mucho que ver con esto que señalaba al principio de cómo la derecha y la extrema derecha imponen una agenda, a veces con noticias que no son ciertas, para generar estados de ánimo. Yo creo que si el ministro de Consumo, el señor Garzón, lo que ha dicho es que las macrogranjas son un modelo peligroso, tanto por la calidad de los productos que ofrecen como por las afecciones medioambientales, climáticas que generan, no ha dicho ninguna mentira. Es más, yo creo que tiene bastante que ver con lo que el sector ganadero en Euskal Herria viene defendiendo, que es un sector ganadero que prima lo propio, que busca circuitos cortos, una economía circular cercana y que además busca un poco una producción sostenible. Yo creo que trasladar algo que la Comisión Europea había señalado y es que si apuestas por macrogranjas, aparte de las afecciones medioambientales evidentes que generas, estás generando productos de peor calidad dentro de esta economía de escala y que eso hay que intentar evitarlo, no ha dicho nada malo. Ahora bien, que luego haya quien se apunte al carro para descalificarle, pues tiene mucho que ver con ese clima, con ese contexto que genera la derecha extrema y la extrema derecha y con esas estupideces que uno ve por las redes sociales de gente exhibiendo un chuletón o no sé qué, diciendo Garzón, Dimit, debo que me lo voy a comer, pues bueno. Nos queda un minutillo, pero ¿va a estar en la manifestación de SAR este fin de semana? Pues si puedo, sí, pero vamos a intentar ahí con la conciliación llevar a efecto estas cosas. Espera que en esta materia hay avances también o el gobierno se está olvidando de la política penitenciaria. Tienen que haberlos, yo creo que por lo menos en la sociedad vasca, que es donde anclamos nuestros pies y donde parten nuestras iniciativas, esta es una realidad que está muy interiorizada, es decir, ha pasado mucho tiempo desde el abandono definitivo de las armas de TA y desde su disolución, la política penitenciaria de excepción, que todavía hoy se mantiene, no tiene ningún sentido y lo que debiéramos hacer es avanzar hacia una humanización de todas las aristas del conflicto y de la misma manera que hablamos de todo lo que tiene que ver con el derecho de las víctimas al no olvido, pues también creo que tenemos que buscar políticas penitenciarias que desde luego acaben con la excepcionalidad y con el castigo añadido. Óscar Matute, diputado de Euskal Arriba Bildu en el Congreso. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Euskadi. Es que recasco, Betáur Teberreón. Es que recasco, sube ahí. Gracias. Gracias. Gracias.